Yeah 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 Antisocial como Kema Vino que no me ha problema Me siento sola allá afuera Por días aquí hay seis temas Yo no me meto en tus temas Lo que haces no interesa Mi nombre es puesta como estrella No me importa que me quieran Antisocial como Kema Vino que no me ha problema Me siento sola allá afuera Por días aquí hay seis temas Yo no me meto en tus temas Lo que haces no interesa Mi nombre es puesta como estrella No me importa que me quieran Salió a buscarte entre estrellas Puse tu nombre en ella Tengo mi luna y mi huella Me voy no olvides mis temas Yo soy calmado tu vida Yo indica tus satias Yo en silencio tu vida Antisocial como tan viva Yo soy calmado tu tija Yo indica tus satias Yo en silencio tu vida Antisocial como tan viva En rally pon ya ganó otro set Estoy tirando a X con spray Estoy rockeando solo en mi web Afuera me miran sin entender En rally pon ya ganó otro set Estoy tirando a X con spray Estoy rockeando solo en mi web Afuera me miran sin entender Antisocial como quema Vi no quiero más problemas Me siento solo allá afuera Por días aquí hay seis temas Yo no me meto en tus temas Lo que haces no interesa Mi nombre es puesta como estrella No me importa que me quieran Antisocial como quema Vi no quiero más problemas Me siento solo allá afuera Por días aquí hay seis temas Yo no me meto en tus temas Lo que haces no interesa Mi nombre es puesta como estrella No me importa que me quieran No me importa que mebra No me importa que mecate No me importa que me need No me importa que me Ya no me importa que me